Desde el Seminario Conciliar San Carlos, sean bienvenidos a Conectados con Cristo. Queridos hermanos, conmemoramos hoy a todos los fieles difuntos. El Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 14 del 1 al 6. Y en él justamente el Señor le dice a sus discípulos que no se turbe su corazón, que no se afanen, que tengan fe en Dios, que quedan en él. Porque él va a ir a la casa de su Padre a prepararnos nuestras moradas, a preparar la habitación para cada uno de nosotros. Pero que sin embargo volverá a llevarnos. Y es justamente la promesa del Señor. El Señor nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre sino por Él. Y es que nosotros como católicos no queremos que la muerte sea el final. Sino que después de la muerte está el cielo, está la felicidad eterna, están las postimerías. De acuerdo a cómo vivimos aquí en el mundo, vamos a vivir después de la muerte. Ya sea en el cielo, en el infierno, en el purgatorio. Porque no es que el Señor nos condene, nosotros mismos decidimos en esta vida en qué lugar queremos estar. Y hoy recordamos de manera especial aquellas armas que todavía están en proceso de purificación en el purgatorio para enterar perfectas al cielo, para enterar sin mancha al cielo. Porque al cielo no pueden enterar nada manchado. Y por esto existe el purgatorio. En la infinita misericordia de Dios, el Señor permite aquellas almas que tal vez no murieron totalmente limpias de la culpa que deja el pecado, para que se purifiquen. Y para que puedan llegar un día al cielo a estar con Él, a la felicidad eterna, a la visión beatífica. Entonces en este día, oremos especialmente por todas las personas, amigos y conocidos que ya se nos adelantaron y ya pasaron por la muerte. Como no tenemos la certeza de en qué lugar están, si se encuentran en el purgatorio. Que nuestras oraciones les sirvan como alivio, como agua, para poder ayudar en este proceso de purificación. Para que un día puedan llegar a estar con el Señor en el cielo y disfrutar de la felicidad eterna. Entonces los invitamos aquí hoy especialmente. Ofrezcamos eucaristías por nuestros fieles difuntos, oraciones, distintas prácticas de oración. Y además de eso, visitemos también los cementerios, las tumbas donde se posan sus textos. Para que nos unamos a esta iltesia purgante que todavía necesita de nuestras oraciones. Gracias por escuchar este mensaje y que Dios los bendiga.